y entonces estamos mostrando que sale en el caribe en el físico en el día de hoy tempranito para que sepa que el caribe está en todas partes en su momento ahora todos apoyan bajar el tono de campaña es la principal noticia de hoy del periódico el caribe resalta que hipólito acoge el pacto danilo exhorta a elevar la calidad del debate mientras leonel dice que los comicios deben ser pacíficos y el cardenal está preparando el acuerdo por el que aboga en tanto el candidato presidencial max puy promete cambiar modelo de un sistema menos excluyentes en el país la fda objetó propiedades curativas del café gano el organismo estadounidense rechazó las cualidades benéficas de los productos de gano excel usa ese café fue rechazado entonces y van a tener que seguir usando el de aquí si quieren tomar café del bueno honor al soldado desconocido y dale con el soldado este que nadie sabe quién era si es desconocido el vicepresidente al vulquer que inaugura cripta en plaza de la bandera la pontificia universidad católica madre maestra inauguró un moderno parqueo tiene capacidad para 500 vehículos un sistema de seguridad totalmente digitalizado y fue bendecido por el cardenal nicolás de jesús lópez rodríguez en un acto en el que de acuerdo a lo que ustedes aprecian en la fotografía ahí están las principales autoridades de la academia además de empresarios que están apoyando esa institución educativa del país a croarte el casandra honra lo mejor nuestro el presidente del gremio le responde a la familia de casandra da mirón y señala que enaltecen al artista casandra de acuerdo a máximo jiménez universitario haitiano denuncian abusos señalan altos cobros de la dirección general de inmigración que denunciaron son presuntamente discriminado a máximo nuestro compañero de trabajo de aquí de el caribe máximo va a tener que aclarar eso de que premios del casandra se venden lo dijo frederick martín el pachá el matutino gratuito de la capital presenta en portada las siguientes notas dice diario libre que educación sólo ejecutó el 85 por ciento de su presupuesto en el año 2011 foro afirma que la cartera dejó de recibir más de seis mil millones de pesos el cardenal y monseñor agripino núñez collado dan toques finales a un pacto por la civilidad el partido de la liberación dominicana y aliados y la fuerza con cuál es el grupo este fuerza izquierda inscriben candidaturas de las fuerzas aliadas fuerzas aliadas y el pelé de usted atreve a decir que las fuerzas armadas no no pero las fuerzas armadas eso cuando es fuerzas armadas debía ser ffaa y ahí no será fuerzas aliadas esta este hacer estos titulares estilo mensaje secreto dificulta la lectura claro anuncia llevará a red de fibra óptica hasta hogares yo creo que le toca porque ya el servicio como que va siendo bastante deficiente está medio a los mexicanos hay sí méxico y cuba esperan al papa una foto de portada nos muestra un afiche donde guanajuato de méxico dice te recibe con los brazos abiertos los que están esperando lo que están esperando en cuba que el papa vaya a decirle lo que los cubanos tienen que hacer en materia política se guayaron porque el vaticano aclaró con tiempo que el papa no va a intervenir en asuntos de la política de cuba que se ajusten es parte de lo que trae el diario libre en su portada eso dice diario libre list y diario en cambio vio que aconteció en la república dominicana atención a los que están chequeando ahora para enterarse de que ha pasado en el país quienes son los que no ven a esta hora para ir ahorita a comentar todos atención luciano a llevar ahí te va a la portada del periódico listín diario todos todos son todos atención don el soldado desconocido reposa en la plaza de la bandera de dar y si el soldado era desconocido porque tanta preocupación por eso es simbólico es un simbolismo en otros pero ya en otras naciones pero ya monchi fadur le había hecho una plaza aquí en santiago para que otra siendo síndico siendo síndico monchi fadur le hizo una plaza del soldado desconocido tú te acuerdas verdad ahí en la esquina cerca al próximo a la bartolomé colón con 27 de febrero sí 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 cierto pero eso nadie sabe que él está ahí pero ahora yo veo que lo llevaron a otro lugar pero eso es en la plaza de la bandera en todos los países del mundo hay una tumba el soldado desconocido y es simbólico ok leonel espera se respete el resultado de las urnas el presidente de la república ha estado hablando del tema y él hace bien cuando él dice que él confía en que las elecciones serán pacíficas y una fiesta de la democracia ese es el papel de un presidente que ya no va más en el ejercicio de su trabajo y por eso es bueno lo que él está señalando hay que resaltarlo como bueno se vence hoy el plazo a los partidos políticos para que inscriban a sus candidatos y quién es el candidato vicepresidencial de eduardo estrella no he oído que eduardo estrella tenga candidato vicepresidencial a propósito me preguntó de bares ahorita que si julian seruye va a dejar que le cuenten sus votos igual que max puy y cómo se llama el otro ismael gobierno ha invertido ismael endosó a hipólito el gobierno ha invertido 200 mil millones de pesos en obras de infraestructura dice el gobierno que está defendiéndose como gato boca arriba sobre lo que ha hecho la barre impacta la vida de los cotuisanos lo impacta para bien o para mal fuerte sismo sacude méxico ambos casos ahí están algunas de las propiedades dañadas en méxico fruto del seísmo del día de ayer del que hablamos al inicio de este programa también aprueban exonerar cámaras de seguridad es un proyecto del que se ha venido hablando y en eso ha estado trabajando hace tiempo el ministerio interior y policía todavía en santiago estamos esperando unas cámaras que prometió el jefe de la policía nacional el mayor general polanco gómez cuando se hizo el encuentro en la pontificia universidad católica madre maestra en una muestra que él hizo ahí en ese encuentro donde yo estaba él dijo que eso era parte de la seguridad de santiago de los caballeros mi querido general donde están las cámaras querido general esto es parte del contenido que trae en su portada en el día de hoy el periódico centenario de la república dominicana listín diario vamos a ver que nos trae el nuevo diario en portada en el día de hoy el matutino tabloide de la avenida francia en su parte digital dice que leonel fernández sigue inaugurando obras completan estudios para construir el tren santo domingo cibao bueno ojalá que no se le meta como sueño de que construir el tren santo domingo cibao consulado de haití realiza jornada para documentar haitianos en la república dominicana eso es lo que tiene que hacer las autoridades haitianas atender a sus ciudadanos dirigentes políticos siguen campaña de acusaciones y en lugar de acusaciones la población lo que quisiera ver es propuestas que hicieran pero bueno marta ribera presenta sus poemas en tertulia poética realizada en su honor república dominicana entre cinco países latinoamericanos donde la exportación de café cayó cinco coma sesenta y tres por ciento el pld inscribe en la junta central electoral a danilo y margarita la fiscal del distrito jenny berenice reinoso sugiera un aumento de pena por feminicidios y trabajar más en la prevención jenny cadena perpetua cadena perpetua jenny no oigan a todos esos boca de burro que no quieren la cadena perpetua cadena perpetua para el feminicida es parte de lo que trae el nuevo diario en su portada el día hoy en su portada tiene las siguientes historias wandy rodríguez está preparado el lanzador dominicano dice que no hay vuelta atrás que su brazo está como un blog duro leonel el presidente de la república ordena investigar denuncias de productores el presidente fernández instruyó a los ministros de agricultura e industria y comercio salvador chío jiménez y manuel garcía arevalo a indagar las acusaciones hechas por agricultores sobre situaciones en el campo eso no debían repetarse a mí que no me llamen ellos ahora en la mañana porque si usted no está en eso siga durmiendo el pld inscribe la candidatura de danilo medina y margarita cedeño de fernández ante la junta central electoral embarazos alarman al cardenal nicolás de jesús lópez rodríguez a lo que se refiere ese titular es a los embarazos de jovencitas adolescentes que es un tema que el país ha estado tratando y ahí está la fotografía que circuló los medios impresos en el mundo y también en república dominicana los daños causados por el seísmo de méxico en la tardecita de ayer esto es parte del contenido informativo que tiene en su portada el periódico el día hoy aquí en página 3 vamos a ver señor director la portada de la información a ver qué nos trae el batutino de santiago uno de los de negocios de príamo rodríguez que quisiera que el pueblito te haga la bala y te llama a ver qué tú vas a hacer no hablo con él alcalde ceruye es recibido por el cardenal de barcelona en esa vaina que anda ceruye en lugar de estar recogiendo la basura aquí en el país julián en su campaña el alcalde de santiago el alcalde de santiago en otras cosas no bachea la ciudad no recoge la basura pero ven acá gilberto la policía investiga la muerte del comerciante en puerto plata caramba llegaron ayer y mataron a ese comerciante en plena avenida Manolo Tavares justo leonel confía que las elecciones sean pacíficas el mandatario espera la aprobación de la reforma policial y de las fuerzas armadas otras notas de importancia de la información en portada ahí vemos al presidente pero está muy serio el presidente en baní Wilton Guerrero también entregando las llaves de un complejo habitacional en esa zona sismo de 7.8 dice la información grados sacude al sur de México crisis en servicios públicos entorpecieron labores cotidianas en Santiago la asociación de industriales de la región norte plantea combatir la informalidad laboral y nueva encuesta dice la información da a Hipólito ganador o hay una nueva encuesta que da a Hipólito ganador donde sería es parte de lo que trae la información en su portada hola c a